... Salimos adelante en Me Importas Tú hoy con nuestra mirada informativa en Filipinas. Allí se encuentra un periodista navarro, Daniel Burgui, es responsable de prensa de acción contra el hambre. Estamos en contacto con él, probablemente tengamos dificultades para establecer una conexión telefónica nítida. Avanzamos que podemos tener algún problema técnico, pero sin duda su testimonio es relevante. Daniel Burgui, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se nos acaba de cortar ahora mismo la comunicación. Es difícil, sin duda, después de ese tifón, ya saben, más de 10.000 personas que han perdido la vida. Ha sido devastador. Imágenes, desde luego, que nos llenan de emoción y de preocupación. Daniel Burgui está al otro lado de la línea telefónica. Vamos a tratar ahora sí de establecer conexión. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpad, ante todo, se corta el teléfono porque yo apenas os oigo. Creo que vosotros me veis bien, pero bueno, perdón, las comunicaciones no son muy buenas. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Bueno, seré breve en las preguntas, ya que tenemos dificultades para comunicarnos. ¿Cuál es la fotografía ahora mismo? ¿Dónde te encuentras y qué tipo de acción vas a desarrollar allí en Filipinas? Cuéntanos. Bueno, mira, estoy como responsable de comunicación de Acción contra el Hambre, la misión de emergencias de Filipinas por el tema del tifón Yolanda. Y bueno, en principio ahora estoy en Manila y aquí todo está tranquilo, todo está bien, la ciudad sigue su ritmo. Bueno, deciros que Filipinas es un país bastante preparado para este tipo de eventos climáticos. De hecho, tuvieron el mes pasado un ciclón, pero bueno, las proporciones de este ciclón son absolutamente desconocidas. No había registros de este ciclón que parecía más de 300 kilómetros por hora al tocar tierra. Entonces, el país está absolutamente colapsado en la zona de Tacoblan. Nuestra prioridad es, bueno, desde Acción contra el Hambre, mandar equipos allí que se encarguen de saneamiento de agua e higiene y distribución de comida y soporte a la vida básica, el tema de tiendas de campaña, mantas, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre todo llegar a la zona afectada, porque no tenemos contacto con el equipo local, porque se han perdido las comunicaciones y la red eléctrica. Así que, bueno. Bueno, se corta la comunicación. Están en Manila, como nos dice Daniel Burgui. Vamos a ver si podemos seguir charlando un poquito más con ayuda humanitaria. En esa concreta, Daniel Burgui, además, ¿dónde van a actuar? Nos gustaría saber qué imágenes habéis recibido todo el equipo de Acción contra el Hambre. Daniel, aquí desde luego nos han llegado imágenes impactantes. ¿Qué fotografía, con qué imagen te quedas, Daniel? Bueno, es complicado. Nos quedamos con ese primer testimonio. Agradecemos sin duda alguna a la organización, que nos haya brindado la oportunidad de charlar con el periodista navarro Daniel Burgui. Si tenemos oportunidad de conversar con él en otro momento, lo intentaremos. Muchísimas gracias, lo he dicho. Bueno, ahora parece que seguimos, así que vamos a intentarlo. Daniel, buenas tardes de nuevo. Sí, muy buenas tardes. No sé cuándo se ha cortado y os digo. No pasa nada, efectivamente. Cuéntanos exactamente, preguntábamos, ¿no? ¿Cuál es la fotografía del país? ¿Con qué imágenes te quedas? ¿Qué nos ofreces desde allí? Sí, bueno, os digo que yo llego esta mañana a Manila. La ciudad está en orden, todo sigue aquí su curso, porque no es la zona afectada. Pero bueno, como os decía, Filipinas es un país que tiene buenos protocolos de emergencia para ciclones, pero esto es totalmente devastador. Es decir, nunca se había tenido registros de un ciclón que tocase tierra más de 200 kilómetros la hora. Nuestra prioridad es llegar allí, ofrecer sobre todo higiene, saneamiento de agua, letrinas, soporte básico a la vida, como son mantas, comida y tiendas de campaña, porque estamos dándole más de 9 millones y medio de afectados, 600.000 desplazados y más de 10.000 muertos. Entonces, nosotros mismos no hemos contactado a nuestro equipo local y nuestro primer es mandar ahora gente allí. A partir de hoy, un experto en saneamiento de agua y un experto en logística. Y espero salir de esta noche. ¿A qué riesgos os enfrentáis, Daniel? ¿Lo tenéis claro? ¿A qué tipo de situaciones os vais a enfrentar? Bueno, en fin, es una emergencia humanitaria, es una catástrofe natural. La gente que conoce y que ha estado en otras, dice que es lo más parecido al tsunami de 2004. Estamos hablando de que la costa, hasta un kilómetro al interior, no queda absolutamente nada. Entonces, tenemos un volumen de población que lleva ya tres días sin acceso a comida, sin acceso a agua, y la situación es realmente desesperada. Así que es verdad que se está coordinando bastante bien, que el Gobierno ha despegado el Ejército, que desde Madrid y Lyon han salido estos dos días 21 toneladas de ayuda humanitaria, pero necesitamos más. O sea, es prioritario en estas primeras horas. ¿Cuánto tiempo estaréis allí, todo el equipo? Bueno, pues sí que hemos armado un nuevo equipo de asiento del hombre, un nuevo equipo de emergencias, para dar soporte a la misión que ya está en Filipinas. Y bueno, dependerá, ¿no? En principio, este mes va a ser muy intenso, y a partir de ahí habrá relevos, pero se ha armado un equipo completamente diferente al que ya está en este país, que lleva muchos años y tenía muchos proyectos diferentes. Estaréis convencidos que quizá este es uno de los lugares en el que las imágenes van a impactar más a todo el equipo, ¿no, Daniel? Aunque habéis vivido situaciones complicadas, quizá similares a esta. Sí, bueno, yo siempre digo que, en fin, está en la profesionalidad de cualquier oficio hacer bien turazos a esta altura, ¿no? Sin duda, la quita se había mueblada y, bueno, por lo que nos ha dicho una compañera que estuvo ayer, que no puede salir ni siquiera del aeropuerto de Tacloban, la que vino bastante impresionada y emocionalmente, ¿no? O sea, creo que es una situación bastante dura, como os digo. O sea, es una devastación de proporciones bastante grandes. En fin, pero bueno, queremos saber cómo lo digerimos y cómo lo gestionamos. Y sobre todo ahora, hacer una evaluación. Conseguir mandar a los expertos y, a partir de ahí, distribuir toda la ayuda y que vaya bien. Pero, vamos, estamos necesitando... O sea, ni el propio gobierno de Filipinas no esperaba que fuese... A pesar de haber movido a 800.000 personas, no esperaba que fuese de estas dimensiones la que tras trofe. Daniel Burgi, desde Filipinas, desde Manila. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísima suerte a todo el equipo, Daniel. Y, bueno, pues espero que cuando tengáis la oportunidad de volver, también estéis aquí, en el plató, y nos podáis contar, o bien en nuestros informativos o en los programas, la experiencia que habéis vivido. Gracias y muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y, nada, recordar a la gente que Navarra, Acción contra el Hambre, tiene una buena base. De hecho, también, no sé si está gestionando alguna ayuda desde parte del gobierno foral. Estaremos pendientes estos días, pero sobre todo, hacer una llamada a la solidaridad de la gente. ¿Vale? En una tierra como la nuestra que tenemos bastante tradición. ¿De acuerdo? Perfecto. Llamada a la solidaridad desde Acción contra el Hambre, desde diferentes instituciones. También lo dicho, Daniel Burghi. Gracias, de verdad. Con todo el cariño. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Un abrazo grande. Agur. Un abrazo, Agur. Bueno, Daniel Burghi, la valentía, ¿no? De gente, de personas como él, periodista, compañero nuestro de profesión, que se ven, bueno, pues envuelto en una situación complicada, de hambruna, de desesperación, de pobreza y de situaciones realmente catastróficas, ¿no? Tras lo sucedido, tras ese, bueno, pues tifón devastador en Filipinas. Volvemos aquí a Navarra y muy especialmente a la capital navarra. Hoy tenemos tertulia municipal con concejales del ayuntamiento de la ciudad. Damos la bienvenida a Aritz Romeo. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Aritz, ¿qué tal? Aritz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Impactados, ¿verdad? Todavía con ese testimonio. Desde luego es devastador. Es una auténtica pasada. Lo poco que vale una vida humana cuando una catástrofe natural, cuando la naturaleza, bueno, pues sigue su curso, ¿no? Y juega como ha jugado en este caso en Filipinas. Desde luego es un drama y es una barbaridad. De la cual solo cabe la solidaridad, como ha dicho Daniel Burgui. Yo creo que es importante que entre todos y todas cooperemos. Así es. María Caballero, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues yo también impresionada por el testimonio de Daniel Burgui y por lo que está aconteciendo en Filipinas. La verdad que agradecemos y tenemos que agradecer la labor que está haciendo Daniel y otras muchas gentes que están allí, que de entrada nos traen, nos acercan un poco esta realidad a nuestra tierra y nos mueven a la solidaridad que al final, pues es muy, muy necesaria en estas circunstancias y verdaderamente sabemos que nuestra ayuda, pues puede mejorar la vida de muchos allí. Efectivamente. Bueno, reflexiones sobre el tema de estos días, ¿no? A nivel internacional. Javier Leoz, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. A mí precisamente me ha llamado la atención la labor de personas como Daniel y otros, porque hoy en un medio de comunicación incluso se comentaba que los periodistas o las personas que vayan a la zona devastada sean conscientes que tenían que llevar todo lo que iban a necesitar porque era imposible acceder a nada. Es decir, es imposible adquirir nada porque se ha destrozado absolutamente todo. Entonces, Daniel y su equipo y otros equipos van a estar en situaciones muy difíciles para poder desarrollar su trabajo. Exacto, arriesgada, sin duda alguna, ¿no? Eduardo Val, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También esa reflexión con el corazón encogido, ¿no? Cuando vemos esas imágenes que nos llevan a Filipinas, una parte del mundo empobrecida y además machacada, ¿no? Por las circunstancias meteorológicas. Pues sí, ¿no? Yo siempre me suelo acordar del refrán que decía la canción, ¿no? De si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos, ¿no? Porque, bueno, siempre suele llover sobre mojado o en este caso siempre a los más afortunados o las zonas más devastadas resultan ser aquellas con peores condiciones y, bueno, pues lo único que cabe mostrar es transmitir evidentemente nuestro dolor, pero sobre todo nuestra solidaridad para, en la medida en que podamos, pues paliar el sufrimiento de esta gente y ayudar a la recuperación, a la de primera hora y luego también a la recuperación de lo que es una devastación tremenda de la que tardarán mucho tiempo en recuperarse toda la solidaridad y el dolor y el asombro, desde luego, por las imágenes tan duras que estamos viendo. Así es, el apoyo, sin duda, desde aquí, desde la capital en Navarra. Hoy nos centramos en cuestiones relacionadas con Pamplona y precisamente una de ellas tiene que ver con decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de la Ciudad, Casa de Misericordia y la Asociación de Hostelería de Navarra. Recientemente nos contaron la Asociación de Hosteleros de Pamplona, de Navarra, que se mostraban en contra del uso gastronómico del coso taurino pamplonés. Hoy el alcalde de la ciudad, Enrique Maya, ofrecía en un medio de comunicación algunas explicaciones en torno a este asunto. ¿Es realmente competencia desleal o hay que darle otra vida o más vida a la Plaza de Toros? ¿Cómo veis el tema? ¿Es un problema realmente? Vamos a ver, la Plaza de Toros es una infraestructura que en principio, hasta hace relativamente poco tiempo, se usaba únicamente 8 o 9 días al año, que son los días de San Fermín. Entonces, desde nuestro punto de vista, una infraestructura de esas características tiene que poder tener otros usos a lo largo del año, tiene que poderse dotar de otros usos a lo largo del año. De hecho, en algunas ocasiones hemos propuesto que se estudie una posibilidad de cubrirla para que, en cuanto a la climatología de Pamplona, se facilite esa cuestión. Claro, evidentemente, hay que ponderar los intereses de todos los colectivos que están implicados en estas cuestiones. Es decir, si los usos que se le van a dar a la Plaza de Toros tienen que ver con la hostelería, habrá que hacerlo en unos términos y con unas condiciones que no genere un perjuicio o que no genere una competencia desleal hacia hosteleros, teniendo en cuenta también las peculiaridades del sector, que muchas veces, bueno, vamos a ver, cuando uno tiene un bar y en la bajera de al lado le ponen otro bar, no necesariamente le lleva a la clientela, sino que a veces consigue que haya más clientela. Eso es una de las peculiaridades del negocio de la hostelería, pero hay muchas otras. Entonces, en resumen, entendemos que hay que dotar a la Plaza de Toros de otros usos, no solamente los que están adscritos a las fiestas de San Fermín, pero eso tiene que hacer respetando los intereses de los colectivos que pueden verse afectados, como es en este caso los colectivos de la hostelería. Entonces, a través de mucho diálogo, de mucho hablar y de, al final, conseguir unos requisitos con los cuales se cumplan las cuestiones normativas que tienen que cumplir los hosteleros también y que no se afecte a negocios legítimos de terceros, como es el caso de la hostelería. Pero, claro, nos preguntamos si realmente se pueden conjugar todos los intereses y, por otra parte, creo que en el ayuntamiento, o al menos el alcalde, así lo ha comentado, se ha visto sorprendido por el hecho de que llegara esa denuncia de la Asociación de Hostelería. ¿No ha habido diálogo con los hosteleros para plantear esta situación? ¿O va a haber una próxima reunión, María? Sí, bueno, diálogo de esta preocupación que tienen los hosteleros, nosotros hemos hablado con ellos en muchas ocasiones y es un tema que viene ya de tiempo atrás. Y nosotros, de hecho, se ha actuado, y ahora explicaré cómo, y también se va a actuar. Y, de hecho, sin saber que hoy vamos a estar hablando aquí, ya ayer, de primer día, concertamos una reunión con ellos para esta semana. Pues, en principio, siempre hay que buscar soluciones dialogadas y hay que intentar, pues, no llegar a enfrentamientos. Y, además, que nosotros hay una colaboración continua con la Asociación de Hosteleros desde el Área de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento, reuniones también mantenidas con el alcalde y yo creo que con cualquiera de los grupos de la oposición también han hablado. El tema de las actuaciones y de los usos de la Plaza de Toros, bueno, pues, es un poco, como decía Aris, yo también defiendo que es una infraestructura de la ciudad y que puede tener otros usos. La Casa de Misericordia lo que hace es, pues, tiene que sacar, pues, los recursos para su obra social, pues, sacar el máximo rendimiento a lo que tiene. Y una de las cuestiones que tiene es la Plaza de Toros. Ahí lo que hace el ayuntamiento es cada actividad que proponen hacer, aunque, pues, un concierto, pues, tienen que pedir la correspondiente licencia de actividad de ese día. Ocurre que de un tiempo a esta parte se iban sucediendo, pues, con más continuidad, lo que eran actividades puntuales, bueno, pues, ya eran más de una actividad puntual, no era una cosa que dices, bueno, pues, una cada seis meses, una cada año. Es porádico, ¿no? Ya iba siendo con cierta continuidad y los hosteleros, pues, tenían un poco esa cosa. Es decir, bueno, es que esta licencia para un asunto puntual igual no les ampara. Entonces, nosotros, efectivamente, eso hablamos con la Casa de Misericordia y les dijimos, bueno, pues, si esto es intención de continuar en este sentido con la actividad, tendréis que tramitar una licencia de actividad global de la casa en la que ampare todo este tipo de usos. Y eso es lo que ellos están tramitando, pues, ya desde hace unos meses. Entonces, y además también hablaron, bueno, y también lo ofrecieron a los propios hosteleros navarros de Pamplona al que pudieran hacer ellos uso de sus instalaciones a un mejor precio. Y, bueno, pues, es un tema... Y podrían formar parte de ese evento gastronómico. De ese evento, si quieren hacer ellos, o sea, si hay un evento, pues, de cualquier cosa, porque es verdad que yo creo que es importante, que al final es una actividad que genera en la ciudad movimiento y que también muchos otros locales pueden ser beneficiados. Sí, puede beneficiar al resto de la ciudad, la zona del Casco Viejo, del ensanche, gracias a esas actividades en el coso taurino, se le saca una mayor rentabilidad, sería beneficioso para todos los ciudadanos, o en este caso, bueno, pues, se comprende, se puede entender la preocupación y denuncia de la Asociación de Hostelería. Se comprende y se entiende, y UPN, como casi siempre, llega tarde y mal a los sitios. Y en este caso ha llegado tarde y mal cuando el problema ya estaba planteado. Nuestro grupo, en la legislatura pasada, consiguió la aprobación de una enmienda para el estudio de actividades permanentes en una infraestructura como es la Plaza de Toros, que entendemos que está absolutamente infrautilizada, que está en un sitio y en un enclave fantástico de comunicación, efectivamente, como señalaba el propio alcalde, entre el Casco Antiguo y el ensanche Pamplona, y en vez de ser una barrera arquitectónica enorme que solo se utiliza en San Fermín, que es prácticamente lo que se ha convertido y algún concierto esperádicamente, puede y debe tener una explotación de la que se beneficie mucho más la ciudad, por supuesto también, Pamplona en su conjunto y la Casa de Misericordia. Esto no ha sido así por una desidia y un desen, probablemente, del propio ayuntamiento, del ayuntamiento en su conjunto, evidentemente, del equipo de gobierno en particular, y probablemente también de la propia Casa de Misericordia, que, bueno, es verdad que es un coso que lo tiene lleno y lo sabe durante todas las fiestas de San Fermín, que ya le produce unos beneficios importantes, pero que está el resto del año y que la ciudad debiera abordar. Luego se han puesto en marcha otras grandes infraestructuras que, en fin, no sé qué futuro les auguramos, pero que hoy en día hemos visto en plazas de toros poner desde pistas de tenis a piscinas, en fin, pueden tener muchísimos usos y la verdad es que hay que darle una pensada y, desde luego, en ese sentido, es evidente que si se está haciendo la competencia a un sector tan decisivo para la economía y para la ciudad en sí misma, como es la hostelería, pues, hombre, habrá que hacerlo en las mismas condiciones cuando menos que tienen que soportar ellos para poder sacar adelante sus negocios, ¿no? Y no se puede discriminar positivamente al que viene solo esporádicamente a hacer uso de esa plaza. Pero esa plaza, en su conjunto, hay que darle una pensada muy importante, ayuntamiento con Casa de Misericordia, porque, desde luego, merece tener otra explotación, porque lo merece la propia plaza, lo merece Pamplona y yo creo que a todos beneficiaría, empezando por la Casa de Misericordia, cuyos fines sociales son loables, por otro lado. Esta cuestión, ¿no?, es de recibo o no, tener, bueno, la plaza de toros abierta a diferentes posibilidades al margen de la actividad taurina, a pesar de la, bueno, discrepancia de la Asociación de Hostelería, Javier. Bueno, en un principio puede dar la sensación de que hay como intereses enfrentados y yo creo que esos intereses enfrentados hay que darles la vuelta para que caminen por la misma vía. Y en este caso estamos hablando, por un lado, el interés de la Meca de obtener un rendimiento a esa instalación, estaría el interés de la ciudad por dar vida a esa gran instalación, pero también están los intereses de los hosteleros en el sentido de que no exista competencia desleal. En ese sentido, a mí me extraña que se nos diga que desde junio se está tramitando ya una licencia estable por parte de la Meca para la plaza de toros porque le requirió el Ayuntamiento de Pamplona y sin embargo no haya habido la comunicación suficiente entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Meca sobre este tema. Porque desde luego los hosteleros en su denuncia lo que alegan es que se siguen haciendo las licencias solo para cada actividad. Bueno, pues así está la situación. Sí, por aclarar brevemente. A ver, las licencias y las actividades, o sea, es un acto reglado. Luego el Ayuntamiento no puede hacer más que cuando se cumple una normativa y te piden para una actividad de licencia, no es algo que puedas decir, mira, pues en este caso ya no, sino que está reglado y ya lo tienes que conceder. Y todo lo que está realizándose dentro de la Casa Misericordia tiene su correspondiente licencia, la que se le ha exigido, la que tiene que tener. Que ahora, y encima jurídicamente informado y avalado de esta manera, que en previsión de futuro se le ha pedido que tramite una licencia de actividad mayor y que mientras está en curso esa otra licencia, lógicamente, tienen que seguir contando con las autorizaciones pertinentes para cada uno de los actos que están realizando. Yo creo, bueno, yo no diría ni que hay desencuentro ni que hay una mala gestión de nadie. Simplemente, pues hay unas circunstancias y hay una situación, pues, de crisis en la que muchas veces, pues, vemos que cualquier otro, pues, puede generar un peligro en nuestra actividad o, bueno, pues, o te puede dar, pues, esa sensación. Pero que conversaciones ha habido, conversaciones hemos tenido y yo quizás, esa es la parte que esperamos que nos expliquen también el porqué, porque yo creo que ni todos los hosteleros saben que iban a tomar esta medida. O sea, no sé hasta qué punto... ¿Representa quizá la denuncia? No, no, bueno, pues eso es... No, no, por eso. Bueno, pues es que, como yo tengo datos, o sea, como a mí me ha llegado, no, yo estoy hablando porque precisamente, por eso, quiero tener esa información y si han tenido alguna... O sea, que nosotros de este tema hemos hablado y hablamos a lo largo del año muchas veces. Pero, María, el problema existe al margen de que exista la demanda o no que existe, pero al margen de la demanda esto se viene gestando desde hace tiempo y tiempo y el equipo de gobierno pues no ha actuado con la diligencia de vida. Pero se ha actuado con toda la diligencia. Y no se ha afrontado el tema globalmente de la explotación de la plaza. María, nunca la hubiera planteado. A ver, si se le ha pedido la licencia de la explotación, que igual no lo has entendido. Pero si ese es un tema puntual. No. Si es un trato global al que hay que dar a la plaza de toros y a los usos de la misma... El uso, la licencia de actividad es global, es una, independientemente de que la curra... Pero que va mucho más allá, hombre, el uso que debe tener la plaza de toros. Si me permitís, muy brevemente, yo creo que, en primer lugar, hay un criterio político de ciudad, es decir, ¿es bueno que la plaza de toros tenga usos al margen de los festejos torres de San Fermín? Indudablemente, sí. Esa es una cuestión compartida. ¿Es bueno que esos usos no sean en perjuicio de intereses de terceros, como es el caso del colectivo de hosteleros u otros colectivos que en un momento dado pueden ver ser afectados? Indudablemente, sí. Técnicamente, ¿cómo tiene que sustanciarse? Bueno, esa es una cuestión a estudiar y esa es la cuestión que tiene que sustanciarse, por ejemplo, en el contencioso de las licencias. Si ha de ser una licencia por actividad o una licencia global que proteja mejor los intereses de, en este caso, de hosteleros, teniendo en cuenta lo que dice María, que la licencia es un acto reglado, eso es así bien. Pero hay una cuestión que es una cuestión de oportunidad, podemos decir, política estratégica de interés de la ciudad, es decir, se puede hacer una planificación programada de los usos que se va a dar a la Plaza de Toros, de manera que las cuestiones, los eventos que se programan allá, de alguna forma quiten clientela a los hosteleros o se puede hacer una planificación programada de los eventos que se celebren en la Plaza de Toros, de manera que esos eventos, bueno, pues ayuden a que venga gente, a que haya flujos de personas que vayan de la Plaza de Toros hacia los locales del casco antiguo del ensanche, es decir, de manera conjunta, planificada, para lo cual es necesario diálogo, 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 hablar y planificar. Claro, porque también podría ser, bueno, pues en vez de una feria gastronómica, puede ser una feria relacionada, por ejemplo, con la moda. En ese caso, quizá las tiendas próximas podrían también establecer, bueno, pues ese mecanismo de denuncia o de crítica al ayuntamiento, ¿cómo habría que abordarlo? Porque si bien ahora es la gastronomía, más adelante podría ser otro tipo de actividad, ¿no? Lo mismo, ahora se va a hacer ver la feria de artesanía, la feria navideña, claro, ahí se están haciendo múltiples actividades. Yo por eso creo que el equipo de gobierno de UPN lo que tiene que hacer es dialogar tanto con comerciantes como con hosteleros, en el sentido también de hacer ver lo siguiente, yo creo que es bueno que se utilice la Plaza de Toros, porque si no se utiliza la Plaza de Toros y tenemos experiencias recientes, se van a utilizar otros recintos más alejados del centro de la ciudad, con lo cual creo que el perjuicio va a ser mayor y de hecho las ferias que se han realizado en Plaza de Toros, que estaríamos hablando la de la cerveza, la del marisco, etcétera, se van realizando por un montón de ciudades y si no está disponible el recinto de la Plaza de Toros, pues van a ir a la comarca y va a ser peor. Quizá en pequeñas poblaciones pueden recibirlo con más agrado, quizá. Y también hay gente y hosteleros que te dicen que les va mejor cuando hay una actividad en la Plaza de Toros. Bueno, en cualquier caso, a lo que decís, diálogo, diálogo lo ha habido y diálogo habrá y diálogo habrá más. Si hace falta, o sea, que en ese tema no hay ningún problema. ¿Qué hay en la información parece que no? Iniciativa. A ver, iniciativa, perdona Eduardo, déjame que explique. Pero si ahora se le cae. No, 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 no. Ya ves que despedir yo creo que ha quedado una tercera. Claro, porque somos nosotros los que hemos pedido que se tramite esa licencia de actividad conjunta. Pero faltaría más. Bueno, nos quedamos una parte del problema, nada más. Un contencioso que ha acabado en una denuncia por parte de los hosteleros y una falta de planificación estratégica para darle a la Plaza de Toros lo que necesita que es un uso de todo el año. Y como siempre se reacciona al rebufo del problema. Hay que verlo. Pues críticas en este caso. Y tiene una problemática mucho mayor que esa concreta que también. La Plaza de Toros hay que darle un enfoque global y falta de iniciativa desde luego. Bueno, pues otro día vamos a dedicar el programa sin duda a qué tipo de uso se le puede dar a la Plaza de Toros al coso taurino pamplonés al margen del gastronómico. Bueno, plan estratégico plantea desde Aralar Aritz Romeo, María Caballero que habla de la licencia de actividad, Eduardo Bal que critica al equipo de gobierno quizá por su tardanza o demora y Javier Leot que también encuentra favorable, bueno, pues ampliar de alguna manera ese uso de la plaza. Hoy de momento nos quedamos con este tema. El martes que viene habrá más temas, por supuesto, de la ciudad. Gracias a todos y hasta otra ocasión. Seguimos adelante después de una breve pausa.